Let's go! Everything is going my way Now this is what I'm talking about Every time I see your smile It makes me shout Let's go! 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 Yes! Maria Sánchez, Maria 2.0 Espectacular Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Bienvenidas Bien hallaz Hoy está nuestra zona un poquito malita Y ha hecho un esfuerzo por estar aquí Exactamente Muchas gracias a todos los tres espectadores Estos cambios de tiempo que afectan a todos Pero tú por tus fans Yo claro Por todos mis seguidores Por todos mis seguidores Bueno, venís muy guapa las dos, eh? Gracias Pero se os nota un pelín a mi caída Venimos tristes, sí Aunque tenemos esperanza en que el sábado ya cambiará definitivamente la situación Pero si es que ya nos llevamos ahí el chaje en el último minuto No nos lo merecimos, la verdad Le mandamos un saludo a Álvaro Izquierdo Manda, manda, manda Si queréis Yo estaba suiteando y iba a poner Ya está haciendo de la suya Álvaro Izquierdo Pero... Bueno, también nos dio una a favor, eh? Que cuando se iba ahí Santivina de cara a la portería Pito una falta Es que es malo, es malo para todos lados Pero también pito fuera de juego a la rabia Es verdad Por ejemplo, pero bueno Bueno, va Lo importante Ya hemos declarado un partido Pero lo importante En el día de hoy Es que venimos guapísimas, de duda Es que venimos guapísimas Y que seguimos vivos Y que han transformado mi cara Y me he veinado esta mañana con esta gripe Y mira que monísima esta Entonces ese gripe me había engañado Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, pues con una semana ha sido un poco así Feilla, en cierta Desde lo del Bernabéu, etc. Hemos hecho un bloque solo de un poco resumen De los dos partidos Y algún comentario de los jugadores Venga Positividad, ante todo Sí Alegria y esperanza Bueno, este era Murillo Rumbo a Madrid con mi partero yo en Córdoba En el viaje de ida Murillo le doy un puño rojo Lo perdemos, eh? Lo perdemos Lo perdemos ahora, sí Dos o tres semanitas Rubén Rochina Siempre positivo decía De camino a Madrid Vamos a mi Granada Bien La doble R Que al final, bueno No fue la cosa muy bien Pero bueno Fue muy bien, no? La doble R también ponía otro tuit Diciendo Vamos a mi Granada Granada nunca se rinde Real Madrid versus GCF Matchday Que se sabe todos los hashtags Hay que decir que está muy atento Rochina Sí, está muy atento En redes sociales Que lo pone todo perfectísimo Hasta el Matchday Que no Sí, es un hashtag Un hashtagero Sí, y Eddy subía esta foto Y ponía Hoy ya no vale la excusa Que era el Real Madrid Eso antes del partido Antes del Celta Y esta foto jugando Eddy, que también lo tenemos lesionado Será un aficionado más Sí Luego Rochina ayer que subió esta foto Y decía Esta noche del todo a los Cármenes Hoy me dejaré la piel a mi mando Todos a una Granada Nunca se rinde Qué bonito la foto, eh? Está chula, está chula Ponemos Saiko Fíjate que a Rochina le da tiempo Hacer fotos mientras sale al terreno juego Y mirad cuánto me gusta Ha tenido este banner Que subimos con el corp de Robert Ibáñez Ayer 728 Wow, minuto 3, eh? Cuando todo parecía que iba a ser De... 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 De fábula Al final pasó lo que pasó Pero bueno, buen rollo Os veo a pagas No, desde aquí te digo a la afición No, tenemos que transmitirle a la afición Desde aquí Levántate, levántate Súbete Hace falta, no, que no salgo de plano No, 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 que no salgo de plano No, no, no salgo de ánimo Ya, eh? Me salgo de plano Venga Bueno, quería darle las gracias a la afición Por animar ayer Pero le pediría que para el siguiente partido Todavía más Más ¿Verdad? Claro, todo el mundo cantando Evitando, animando Sí El equipo necesita este apoyo incondicional Todo el mundo gritando No es lo mismo jugar Con el vamos migranada Vamos campeón Que con un silencio Claro, ayer no era lo mismo Ya que éramos 10 Claro, el 12 todavía más Ya veamos el 12, el 13, el 14 Va a presionar más Desde el videomarcador Lo intentamos varias veces Pedíamos ánimo a la afición Pero pedimos un pelín más Vale, pues nada Apuntado queda para el partido del Sevilla Que es el siguiente Vamos a ver Tuit de aficionados Tuit animando En la redes sociales sigue animando Sí Hoy te quiero la cámara mucho, eh? ¿Lo has visto? Ah, sí? Sí, sí, sí José Roberto Caballero Sánchez Sí, a partir de ahora Vamos a por todas Granadas, yo confío Granadas de primeras Siempre Granadas de fútbol Pues sí Es que hay que animar también a las manas Hace 15 minutos que lo han mandado Hace nada La gente está ya con ganas de la almería Cuando menos lo merezcan Germán dice Vamos otra vez Que eres mi equipo Que yo siempre soñé Rojiblanco desde que nací Rojiblanco voy a morir Vamos mi Granada Bien, Germán En carne y Jesús que decían Qué lástima Mi Granada nunca se rinde Venga, vamos que queda mal ligada Vamos Granada Oye, esto ha sido un tweet Un Facebook Conjunto de Granadas Podríamos hacerlo tú y yo Sí Eso está muy bien para evitárselo No caemos en la foto El Bora y el Viño Luego aquí un madridista que nos animaba Y decía Bueno, Real Madrid 9 Granada 1 Decía pobre Granada Pero como decirlo granadista Granada nunca se rinde Podéis salvaros Joder, a la Madrid Muy bien, gracias José Gracias José Aunque también es fácil dar al mismo modo Después de meter 9 Bueno, perdón R decía Ánimo al Granada que es el fútbol Al seguir adelante Quedarse en primera Granada nunca se rinde Granada de primera Ahí vamos mi Granada Muy bien Y Ángel Montoro Si Granada sabe aprovechar El calendario que tiene Se salvará No puede fallar más Granada nunca se rinde Pues sí, ya tenemos ganas De que llegue el sábado Todo a Almería Voy a tocar Para revertir la situación Álvaro García decía En primera, en segunda o en tercera No me avergüenza llevar este escudo Granada nunca se rinde Si se puede Yo confío Muy bueno Esa es la suadera, ¿no? Sí De antes del partido Y luego Mendrinatorium decía Supongo que soy un loco Pero aún creo que el Granada se salvará Vamos mi Granada Estoy contigo, Mendrinatorium Claro que sí, gente positiva Es que no hemos encontrado alguno Yo estoy convencido Mendri para los amigos Mendri Israel dice Granada Vamos de Granada Os mandamos fuerza desde la Sevilla rojiblanca Ven, nos animamos desde otros puntos En Sevilla o a Granada CF En response Es que Sánchez lo tiene en el Twitter en francés Granada Granada dice Hoy he estado en el Bernabéu Orgulloso de salir al final con la rojiblanca Y el escudo en el pecho Ellos no son del Granada Pobres Se refería a otra gente que estaba comentando otras cosas No tan positiva y bonita Manuel Alcaraz París Pues lo de siempre Al final se fastidia todo Hoy han dado la cara El sábado ganar era la Almería A la Almería A la Almería A la Almería A la Almería Me he puesto bien ¿no? Almería Almería, buena tierra eh Buena tierra pero Pero no tanto como esta Van a acabar tocándose el sábado Hay que marcar para casa Dentro poco es el cumple del Granada Claro, el martes que viene el día 14 El día 14 Y que mejor regalo que la victoria en Almería La victoria en Almería aparte Que vamos a ganar seguro Tenemos una sorpresilla para el martes De la verdad De nuestra red ¿Por qué la tinta empieza? ¿Qué? ¿Por qué la tinta empieza? Por Twitch ¿Eh? ¿Por Twitch? Eres magia ¡Más cosas! Venga Bueno, vamos a ver ahora Qué han dejado nuestros jugadores del FIAT En las redes Esta semana ¿Puede bajar María? ¡Uh! Marcelo Marcelo sale un poco oscuro Bueno, dale, dale Pues aquí está Marcelo Que lo operaron ayer Y bueno, gracias a Dios familia y amigos Y a ti cariño Por estar conmigo en estos momentos tan duros Dentro de poco estaré en los terrenos de juego Hay que disfrutar la vida Porque nunca se sabe lo que puede pasar Más fuerte que nunca Muy bien Y un puño y una gomita Ahí está Es solo este, ¿no? No, había Sí, igual le daba el escarmono Ah, el escarmono ¿Cuál era el escarmono? Le daba ánimo al equipo Decía, hoy te vas apoyando al Granada Aún no está nada dicho Mientras quede aliento, queda esperanza Sí, se puede y vamos a ir a nada Ahí está A ver los chicos del B Y tal vez Dejaba una foto y ponía Repartos hacia un mismo objetivo Es la clave del grupo Unión y entrega hasta el final También hay que levantarse con el B, eh Ya, la gente ya ha visto a Marcelo, eh Sí Escúchame Le mandamos un saludo y un abrazo a Marcelo Que se recupere pronto Y hay que estar con el B a ir a tope también Sí, también También necesita el apoyo de la afición Por favor Que nos hace falta una victoria este fin del cacereño Sí, este fin de ella toca Que llevamos dos derrotas seguidas Y ya toca ganar Y en casa Sí Una alegría Del Granada B que nos llevamos un sopapo La última sopa Bueno, ahora una cosa bonita Venga, anda Sí, para entrar más bonito Pues... Autobombo, ¿no? No, es autobombo Es que el miércoles, ayer, antes del partido Bueno, a la una Tuvo lugar el acto de inauguración de la puerta Número 2 derecha y de nuevo en los cámares Que ahora ya es puerta Luis Orbezabal Es verdad En homenaje a nuestro querido Chiquito Sí, sin duda alguna Que está espectacular, por cierto, la puerta Ha quedado preciosa Mira que muy preciosa Con la familia, ¿no? Incluso de chiquito allí Era la hija de chiquito Mónica Orbezabal Estaban destapando la foto Y esto ha tenido 638 me gustas 33 compartidos Y 25.000 personas alcanzadas Que bueno, la verdad Que ha quedado espectacular La puerta Creo que es una iniciativa muy, pero que muy buena Para decorar guay el estadio Y aparte, siempre Todos los homenajes a Chiquito Son más que merecidos Siempre con nosotros Siempre chiquito Ahora sí, ¿no? Ya sí, ya en el autobombo Hacía ya tiempo Suán Sí, es verdad Anímate, Suán, un poquito Sí que cada vez que hablo O hacéis pa' allá Es verdad Bueno O hacéis pa' allá O hacéis pa' allá Dale el autobombo Eso Eso Ahí está, mírala Pues mira, Nacho Muñoz dice Nunca caminarás solo Os dejo una foto con él Celtiña Fútbol sin violencia María GCF Mola Sí señor A ver Los vídeos exclusivos del club En Peak Start Descárguenselo en Play Store O en el App Store Y nos sigan por favor Y ahí verán lo que se cuece dentro del vestuario La oficina La oficina Los jugadores Aquí también Contenido exclusivo Exclusivo No se verán ninguna otra vez No te haces caso a Migue hoy Ponla a Migue No, hoy Migue no me enfoca a meter abandonada Porque tengo la cara triste Ahí está, mira Ahí en Peak Start Be First Be Exclusive Fútbol 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 Bueno ¿Algo más que añadir? Nada, que nos animemos todos en general Por favor, que todavía hay muchísima esperanza Podemos animarnos nosotros cuando acabe el programa Si es que claro Quiero animar a la afición porque es que ya está todo el mundo pesimista y no Es que vamos a seguir luchando hasta el final Queda Y la vamos a conseguir Como siempre 24 puntos 24 puntos al juego esta jornada Claro que sí Ojalá Queda mucho Y con el B Y con el B queda poco Queda 6 Queda poco, pero hay que estar ahí también Chicas, María Sánchez y Sánchez El próximo será el 29 Muy bien Después del 28 El 28 y celebraremos cumpleaños del canal ¿Tú sabes que cumpleaños es el martes? Yo pensaba que era el 6 No, 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 no No te enteras No te enteras Error garrafal para el que sea No te enteras María Lo sé, lo sé porque sé la historia perfectamente Y sé que se fue a escribir el 6 y se constituyó el 14 Correcto Muy bien Y así dicen y punto Ahí ya está Bueno chicas, que muchísimas gracias No, 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 no la será la que viene A vosotras Mañana traemos la premia, traemos el Run Run Y además nos va a visitar Paco Cuenca Un poquito de Tertulia Un poquito de Cuenca Que ya toca, que venga Y el sábado Partiduki Partiduki Y el domingo en Los Cármenes, por favor Dos entradas gratis a los socios, 5 euros los no socios Aquí una vez Y todo el mundo a las 12 de la mañana Uy, qué mal me viene ¿Con por qué? Aquí hay que irme viene Ah, despiértate Mañana es el problema Mañana más, sean felices Adiós código País